Música De repente se oye como que algunos gritos, llantos o así, pero a veces por las noches Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, para quien no me conoce soy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy nos encontramos aquí, afuera del cementerio de Atemajac pero con su nombre oficial es el cementerio de San Jerónimo y por qué, porque vamos a conocer las momias peregrinas o visitantes de aquí de Guadalajara así que acompáñenme a conocer las momias peregrinas y algo de historia de este lugar va a ser un video muy interesante y misterioso Estamos situados en el cementerio de Atemajac del Valle o llamado también, o mejor dicho, dedicado a San Jerónimo y por qué a San Jerónimo, seguramente porque era el santo patrono de los originarios dueños que eran unos españoles que vivían en Guadalajara y que adquirieron esa superficie de terreno cerca de 10 hectáreas que es el más grande del municipio de Zapopan Este cementerio le llaman muchos, la gente de Atemajac también, como el Panteón Francés sin embargo, el estilo arquitectónico me da más a Morisco o Mudeja, desde España Tiene cosas muy interesantes Si ven ustedes el frontis, vamos a encontrar nuestras pilastras Estas pilastras que están aquí, aquí está un capitel de estilo corintio compuesto un fuste liso y llegamos hacia abajo a un capitel una base con su escocia, su píndulo muy bien trazado y que este mismo tres arcos se repiten en el interior y en la parte posterior con su sección de columnas y se fijan que es muy bonito Un antecedente que ya desde el siglo XIX a finales ya era propiedad de los españoles muy probablemente se vende al municipio quizás por allá con la secularización de cementerios aunque no estaba en manos del gobierno eclesiástico sin embargo, no tenemos datos de cuándo fue adquirido Voy a narrarles algo que sucedió dos cosas que según la leyenda y la historia porque también eso forma parte de nuestra esencia cultural Lo tengo presente porque me lo platicó una señora de nombre Magdalena Vela tiene aquí una cripta de su papá Don Chon Vela, que le nombrábamos en esa habitación me platica que había una tormenta muy fuerte y ahí cayó un rayo y se quedó por aquí cercano pero lo curioso que en la pared se le presentó la imagen de la tumba de su papá y entonces se santigua y empieza a rezar y se acuesta muy sorprendida y me dice que en la mañana temprano vino en cuanto abrieron el cementerio vino a ver la tumba de su papá y ¿qué creen que sucedió? que el rayo le cayó a la cruz de su papá ahí ya fue reparada ahorita pues si alcanzamos entramos pero ahí está Encarnación Vela esa es esa tumba y hay otras cosas que se han dicho de este lugar una de ellas que probablemente viene un túnel que nos acerca desde lo que es catedral hacia el templo o a la parroquia y de aquí va en línea recta hasta San Cristóbal de la Barranca se han hecho algunas excavaciones si se han encontrado ese túnel será de ese o será de otro pero bueno ese es el cementerio San Jerónimo Estas momias que vamos a ir a visitar nosotros fueron encontradas en el cementerio de Zapopan del centro histórico la calle 5 de mayo cuando abrieron una y era de concreto de cemento era cemento entonces cuando se dieron cuenta que estaba modificada bueno pues abrieron la otra la otra la otra y pues resulta que todas estaban en esas condiciones el gobierno de Zapopan pide apoyo a Guanajuato a un grupo de especialistas y vienen y hacen un estudio le aplican unos elementos y empiezan las momias a salir en exhibición y ya ahora ya las tenemos viviendo aquí no sé si paguen renta o no pero vamos a ir a visitarlas aquí a este sitio miren amigas amigos quiero que vean la fachada tan bonita de este cementerio de Atemajac se dice que se fundó más o menos en 1906 sin tener una cifra un año digamos lo reconocido todas estas momias amigas y amigos vamos a formarnos ahorita para pasar a verlas vienen de lo que fue el cementerio municipal de Zapopan si y más o menos fueron descubiertas en el 2005 son 5 momias las que se encuentran aquí en este lugar exhibidas y han estado ya en el panteón de Belén y en algunos otros de aquí de Guadalajara así que vamos a ver algunos datos algunos detalles que llaman la atención de estas momias igualmente desde aquí les platico más o menos el proceso de momificación esto se hace regularmente en climas secos y va más en adultos y niños delgados y el proceso llega a tardar hasta 12 meses si aunque también hay circunstancias donde se lleva este proceso en climas extremos donde hay acidez o salinidad pero vamos a ver cómo son estas momias que se encuentran aquí que fue un proceso de momificación natural no artificial así que vamos a ver cada detalle que nos pueda llamar la atención miren vamos pasando aquí vean los capiteles si las columnas hay mucha gente el día de hoy es un día domingo las tumbas al fondo si aquí realmente en este panteón que podría decirse que es de 1906 lo que todavía se tiene se dice que hay un pozo hay un pozo que ya se encuentra tapado porque aquí amigas y amigos donde estamos fue una hacienda una hacienda donde se enterraban sus propias personas que la habitaban trabajadores y lo que queda de esa hacienda es un pozo de cantera realmente les desconozco bien la ubicación pero es lo que se conserva de esa hacienda así que pues vamos a formarnos para ver las momias vamos a ver esos detalles que nos llaman la atención miren aquí estamos formadas amigas y amigos y estamos aquí se encuentra Eli de momentos y memorias hola Eli ¿cómo estás? muy bien aquí estamos también formadas a ver cómo están las momias sí ¿qué te parece a ver qué esperas encontrar o qué es lo que te llama la atención Eli? pues tenía mucha curiosidad por ver cómo eran estas momias ya había visto fotos y pues a ver a ver qué tal en qué estado se encuentran ¿verdad? muy bien pues miren amigas y amigos vamos a pasar aquí con Eli adelante momentos y memorias y acuérdense suscribirse a su canal que tiene excelentes videos históricos el día de hoy Cris no está no pudo venir pero pues yo yo aquí vengo miren está en representación del canal pero vayan a suscribirse y dejen los comentarios que van de parte de Miguel Saldaña y aquí estamos esperando pues para pasar a ver las momias peregrinas gracias Eli gracias a ti Miguel miren amigas y amigos aquí encontramos la primera y como les decía muchas gracias muchas gracias disculpe miren el señor Narciso Hernández de 1920 falleció en el 88 si fue exhumada en el 2005 y murió por contusión contusión de tórax pero vamos a verla más de cerca si miren su ropa con la que fue enterrado lo que se puede notar es una guayabera miren quiero que vean los detalles si miren su dentadura su ojo si miren vamos a pasar a la siguiente que es la señora Virginia Navarro ella murió de insuficiencia cardíaca y falleció en el 82 igual descubierta en el 2005 todas las personas son de colonias de Zapopan valga hacer la anotación y miren también su dentadura su cabello vean su cabello si miren tiene como una medallita de plata pareciera si su ropa sus calcetas de que usaban miren completas pero miren su vestimenta si y miren tenía como un algo de ropa amarrándole no la la quijada no sé para cerrarla tal vez si miren espero que ya se esté viendo vean su uña miren su uña todavía vean señora josefina de 1900 creo que es la más antigua murió en el 84 igual en el 2005 fue sumada y vean su ropa sus calcetines su falda vean todavía en su falda se ven las flores color azul su suéter color verde su cabello miren aunque ya creo que el cráneo ya se logra ver y hay un crucifijo entre sus manos si miren la siguiente sería el señor candelario plasencia de 1925 falleció en el 80 por embolia pulmonar si y vean miren su dentadura su ojo su cabello también miren algo en el pecho como como si hubiera algo escrito como miren pareciera como si no sé amigas amigos como si trajera su nombre o trajera algo no sé alguna indicación en el pecho pudiera ser de alguna institución de salud no algún hospital pero no sé que quedó ahí si y miren su dentadura por último la señora María de Jesús Salcedo que nació en 1908 falleció en el 86 igualmente suman en el 2005 y vean miren esta esta momia tiene un lazo que junta sus piernas y su vestido miren sus calcetas su vestimenta todavía le queda como una muela si y tiene como que podría decirse algo religioso de la virgen del refugio creo o del sagrado corazón no sé miren su ropa amigas y amigos miren aquí nos encontramos con dos personas trabajadoras del cementerio que nos van a hacer el favor pues de contarnos su experiencia de aquí cuando he estado las momias aquí en este lugar así que ¿con quién tengo el gusto? Juan Daniel Rodríguez Tejeda ok pues muchas gracias este y cuéntame por favor como su experiencia lo que han vivido lo que les ha tocado ver o no les ha tocado ver nada si fueran tan amables pues este aquí pues no hasta ahorita pues no se ven muchas cosas ni nada por el estilo nomás a veces de repente se oyen como que algunos gritos llantos o así pues pero a veces por las noches cuentan las personas en lo personal pues a mí no me ha tocado ver así exactamente algo en concreto pero sí sí es lo que cuentan muchas personas ¿verdad? pero ahorita tenemos aquí lo que son la exhibición de las momias ahí aparece que es todo lo que tienen y de qué murieron y cuándo nacieron ¿verdad? no pues miren se ocupó la otra persona pero igual aquí amablemente nos dieron este pues esta experiencia que les ha tocado ver y preguntarles nada más ¿está abierto todos los días para el público? ¿qué días? o ¿cómo cómo se accede para venir a visitarlas por favor? pues es cuestión nomás como de venir aquí al cementerio porque está abierto todos los días de 9 de la mañana sábados y domingos de 9 a 3 y entre semana de 9 a 4 me parece de 8 a 4 perdón y está abierto a todo público es completamente gratuito pues no me queda más que agradecerle y muy amable por la entrevista muchas gracias gracias a usted por el día de hoy hemos llegado al final de este video si te gustó este recorrido regálame tu like comparte suscríbete que es gratis activa la campanita para que cada que subo un nuevo video te llegue la notificación déjame en tus comentarios si te gustó este recorrido qué fue lo que más llamó tu atención si ya visitaste esta exhibición y no me queda más que darte las gracias por el favor de ver este video y nos vemos en una próxima aventura